Hola entonces aquí estamos con un nuevo video de El Cronom Pues en esta ocasión como es tremenda pues Estamos en un nuevo review de un Texture Pack Que es el Huawei UHC Edition Para... o he dicho notas Y bueno pues es el Texture Pack de Huawei Versión de UHC Así que pues vamos a estar viéndolo en este canal En este día ¿no? Y bueno pues que los créditos ya saben que siempre los dejo en la descripción El creador Quien me lo recomendó si es que hubo alguien que me lo recomendara Y pues Todo lo que deben saber ¿no? Y pues nada vamos a ir con la review Ya saben que yo Ya saben que yo pido una meta de likes Para dejar el link de descarga en la descripción Así que la meta de este video Van a ser 60 super likes Y en cuanto lleguemos a 60 super likes Pues voy a poner el link de descarga de este Texture Pack En la descripción para que ustedes se lo puedan descargar ¿ok? Y pues nada este... Vamos a ir primero con los bloques Que es lo básico Bueno aquí pueden ver los ores que está hecho para... Para UHC Para que ustedes puedan... Puedan disfrutarlo más este... Para que ustedes puedan... O sea... Para que resalten ¿no? Los bloques de... De los ores Es para que resalten más Y en UHC pues les funcione más Y lo identifiquen más rápido ¿no? Bueno aquí están las diferentes cosillas Plantas, etc. Las cosas menos importantes Este... Los bloques Este... Bueno tienen... Oh no 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 Bueno esto aquí Este... Ya no le voy a mover nada Porque si no... No sé no sé no sé Pero bueno que son las cosas básicas Las cosas que no son tan importantes Tan tan importantes Eh... Bueno puede ser un poco importante Por los FPS, etc. Es un Texture Pack creo que... 16x16 Si no me equivoco Quizás 32x32 Pero creo que no ocupa mucho memoria ¿ok? Este lo corre bastante bien Bueno aquí está la armadura de Iron Digo la de Maya Me confundo, me confundo Este... Va... Eso sí que cambia muchísimo la armadura ¿ok? Cambia muchísimo la de Cota de Maya En este Texture Pack Pero bueno es algo que me gustó realmente La de Iron Ven como tiene ayuda a la derecha En las mangas Así bastante chido ¿no? Me gusta eso Me gusta eso Me veo como un caballero Aquí dice este... Pues nada la de Diamante Este aquí está Y la de Oro Pues aquí la tenemos Y la última que vendría siendo la de Cuero ¿ok? Aquí están todas las armaduras La verdad me gustan bastante Eh... La de Maya como que no me termina de convencer Eso sí Pero igual pues ahí... Ahí... Ahí la dejamos ¿no? Y bueno las pociones ¿ok? Y nada pues vamos a probar las pociones Aquí está Una, dos, tres, cuatro Bueno ahí pueden ver en la Hot Bar Lo que es la poción Unos carazoncitos ¿eh? La de curación Son unos carazoncitos Típico A ver así Ok ya tenemos todo eso Y pues faltarían estas de aquí arriba ¿no? Esta la de daño La de debilidad Bueno la de daño Son unos corazones Pero unos corazones rojos Ya que la... La de curación Son unos corazones rositas Bueno pues ahora sí vamos a ver Lo que a todos nos interesa Que vendrían siendo las herramientas Etcétera Lo más importante Bueno aquí lo tienen Primero que nada El arco aquí lo pueden ver Las texturas Los de los críticos Y eso Aquí está Bastante chido O sea me gustó bastante El arco Aquí está esto Ok las espaditas Ricolinas y suculentas Aquí están Va 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 Aquí está Aquí 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 Y aquí ¿ok? Y pues nada Este... Estas son las espaditas Este... Bastante default Y eso está muy chido Me gustan esto Este tipo de texture packs Me gustan mucho Eh... La caña de pescar Aquí está Y pues las últimas cosas Que vendrían siendo La sopa De enderpearl Etcétera ¿no? Eh... Bueno la calificación Que le dio a este texture pack Es un 8.5 La verdad me gustó Bastante el texture pack Y pues se los traigo aquí Yo no le... Subiría un texture pack Que le diera una calificación De... De menos de 8 O sea... La verdad no No me gustaría eso Porque pues simplemente Traigo los texture packs Que me gustan Y pues la calificación Que les doy Es mayor de 8 Por ese... Por ese punto ¿no? Pero bueno que... Ya saben a los 60 super likes Dejo el link de descarga De este texture pack Eh... Llegamos rápido O sea... Tampoco es que tardemos tanto Yo creo que... En una hora O una hora y media Ya tenemos los 60 super likes Que les agradezco muchísimo Por el apoyo Que le están dando últimamente A los texture packs Y pues nada Vamos a ir a una... Una duel rápida De Iron Build De BuilduHC Para probar el pack En acción Y ya con eso Nos despedimos Vamos chaval Chavalísticos Y bueno pues Estamos en una duel De Iron Build Aquí pueden ver Que ya estoy usando Este texture pack Tan... Tan su... Truquis Tan su... Truquis Tan suculento Que me gustó mucho Eh... Y bueno pues Aquí pueden ver Los críticos Son como unas... Como unas naranjitas Son como unas naranjitas Así... Yolos Son como unas florecitas Unas naranjitas No sé Pero bueno Algo de esas dos cosillas Y pues nada Vamos a ver Si lo podemos Rectear a este compañero Nuestro Para... Para utilizar Nuestro texture pack Como se debe ¿No? Como se debe Que es... Que es recteando people Recteando gente Que es para lo que Mucha gente Lo va a utilizar Para rectear gente En... En Minecraft En tu WP Y pues GG compañero Espero que les haya gustado El pack Ya saben que si les gustó Pueden dejar su super like Pueden mandar su texture pack Pueden mandarme su texture pack En mi twitter Que es Arroba super recans Para que le haga review Y todo eso Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Super like Comenten Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Bye 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 Gente